¡Ya lo ven! Una ciudad volcada con su equipo, con la cultural leonesa, que esta noche puede conseguir un hito histórico. 43 años después, volver a segunda división A. Antes tendrá que superar al Barça B. Un Barça B que viene con todo, incluso con Marlon Santos, después de ganar la Copa del Rey en Madrid. Ha viajado esta mañana para incorporarse a la concentración del equipo de Gerard López, que viene con una desventaja de 0-2. El equipo blaugrana confían plenamente en la remontada y en lograr el ascenso ya hoy mismo.